Al final de la fila, muy de mañana... El coro de la hermandad del Rocío de Ceuta ha sido distinguido este año por la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, distinción que, al igual que el año pasado, se ha hecho a título corporativo. El año pasado, de manera corporativa, distinguimos a la agrupación musical de la banda de la Amargura y Nuestro Padre Jesús Caído. La entrega tuvo lugar durante la primera Eucaristía del Quinario que la hermandad del Carmen ha celebrado este lunes y celebrará durante toda esta semana en la Santa Iglesia Catedral. La entrega tuvo lugar durante la primera Eucaristía del Quinario que la hermandad del Carmen ha celebrado este lunes y celebrará durante toda esta semana en la Santa Iglesia Catedral. Hasta el viernes, a las 8 de la tarde, se mantendrá este quinario cuya última jornada, la del viernes, dará paso a un sábado de gloria que, tras dos años, para olvidar, volverá a vivir la procesión de la Virgen del Carmen con uno de sus momentos más emotivos. A la finalización de esa misa, se llevará a cabo un acto muy emotivo, la Virgen se mete en el agua, bendice las aguas, se presentan a los niños a la Virgen, se reza un responso por todas las personas que han fallecido en el mar y cuando termine ese acto emotivo, comienza la procesión propiamente dicha terrestre, la nuestra. Tras su salida por la puerta de San Pedro, de la Santa Iglesia Catedral, la Virgen del Carmen embarcará en la dársena deportiva para su traslado marítimo hasta el muelle del Tarajal, por la Bahía Sur. La Virgen pasará por el foso, serán unas imágenes bellísimas las que se puedan conseguir. La procesión terrestre se mantendrá hasta pasada la medianoche. Su recogida está prevista para las doce y media, concretamente por la puerta trasera de la Catedral, la puerta de San Cristóbal.